Hola, hola. Muchísimas gracias por esta presentación. Espero que estéis todos disfrutando de todo el contenido de esta Hashtalk Splunk y muchas gracias a los organizadores por hacerlo posible. Bueno, en algunas ocasiones tenemos problemas para asociar recursos a equipos. Es decir, los equipos desplegan recursos en la nube, pero una vez desplegados los recursos no están pagados correctamente, no hay ninguna estrategia de padeo, no podemos detectar, asociar recursos a costes, qué cola pertenece a un equipo, qué instancia, algunos equipos te agregan con PROV, otros con PROACTIO. Bueno, no hay ninguna consistencia para asociar recursos con costes. ¿Qué podemos hacer si detectamos este problema? Pues definir una taja de lo que es una estrategia. Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar en esta charla. Vale, las charlas veremos en la taja Lockation Strategy definiendo una estrategia básica, los tags obligatorios, unos diagramas de uso y después hay que verlo hacia unos casos de uso y finalmente terminamos con una conclusión. Muy bien. La taja de lo que es una estrategia es una pieza fundamental para realizar reportes de coste e incluso reportes de uso. ¿Cuánto está usando un equipo este recurso? Bueno, una buena estrategia de taggeado puede construirse en torno a estos tres pilares básicos. Lo primero de todo, comunicación. Debemos de comunicar la taja Lockation Strategy en toda la compañía, no solo a un par de equipos, puesto que es un beneficio para toda la compañía. Hay que evitar demasiados tags, sobre todo al principio, y centrarnos en definir los costes que queremos entender. Partimos de unos tags obligatorios y hay que mantener una tagge higiene para poder evitar que los tags no se conviertan en un caos, en un algo caótico durante el tiempo. Por eso la consistencia es clave. Basándonos en esos tres pilares, pues en Empathy, gracias a todo el esfuerzo de toda la compañía, pues definimos estos tags requeridos, obligatorios para desplegar recursos en la nube. Bueno, por citar a alguno así más destacado, Business Unit, pues se utiliza para definir esas unidades de negocio en las que tenemos que centrarnos para mejorar la toma de decisiones. Bien, una vez definidos los tags obligatorios, pues ¿cómo debemos evitar que un equipo llama al entorno PROD y no PROACTION? ¿Cómo evitamos que un equipo tagge basándose en esas tags obligatorias? Pues bueno, esto puede ser posible definiendo policies. Las policies se escribirán en lenguaje rego basado en OpenPolicyAgent y usando ConfTest. Y tiene una pinta similar a esto. Por ejemplo, aquí vemos tags requeridas, Business Unit, Department, Environment, Owner, Workload. Muy bien, ya definimos los pilares básicos de la tagge allocation, vimos las tags obligatorias, vimos las policies. Ahora vamos a ver un diagrama ejemplo de cómo puede ser esto posible. Por ejemplo, empezamos con un ejemplo súper básico. Tenemos nuestra infraestructura definida como código de un repo, creamos una pull request, hacemos el terrazo plan desde nuestro local y sacamos el output como JSON. Ese output nos lo cogemos en local para hacer una ConfTest PolicyCheck de ese output del terrafor plan. Esto nos dirá si cumplimos las policies o no las cumplimos. Después esperamos a que amablemente un reviewer nos dé el ok o nos apruebe el pull request y después de ello desplegamos el terrafor apply en nuestro local y se aplicarán los cambios en la nube y si todo va bien cerraremos ese pull request. Vale, esto digamos que es un entorno colaborativo, pues no es lo más óptimo. Necesitamos tener otras herramientas para poder proveer a varias personas, tocar el mismo código, tener un feedback mucho más rápido del PR, no depender de una persona desplegando, tirando comandos en local, evitar que, bueno, el típico prompt error humano. Bueno, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Pues añadiendo Atlantis a este diagrama. Atlantis es un pull request automation para terraform. Por ejemplo, tenemos el diagrama. Si añadimos Atlantis, lo primero de todo será que tenemos que desplegar una instalación de Atlantis en nuestra infraestructura y esa instalación de Atlantis, esa instancia de Atlantis llevará también asociadas esas políticas de taggeo o de policies repo que indicamos en el diagrama. Esa instancia de Atlantis también deberá de unirse a nuestra organización de GitHub. Una vez unida, nosotros creamos el, hacemos, por ejemplo, queremos crear un bucket, ¿vale? Pues hacemos el PR para crear el bucket. La creación de ese PR automáticamente hará enviar un webhook a Atlantis y Atlantis hará, planeará los cambios y saldrá como output, como un comentario en el GitHub, en el PR de GitHub, ¿vale? Después de ello, pues, se aplicarán las policies con ese output en el comentario, pues después de ello veremos, tiramos un policy check que automáticamente se hará después y nos dirá como comentario en el GitHub si esa policy cumple, no cumple, si falta un tag o lo que sea. Vale, de esta manera nuestro reviewer verá en el pull request qué es lo necesario. Si el plan fue bien, si las policies se cumplen, vale, todo bien. Check, approve. Y simplemente nosotros escribimos Atlantis Apply como comentario en el PR de GitHub y Atlantis automáticamente aplicará los cambios en la nube. Si todo va bien, los cambios se aplicarán, el bucket lo estará y se automergeará ese PR automáticamente. Bien, todo esto suena muy, muy bonito, pero estaría bien ver algún caso de uso. Bueno, en esta ocasión no voy a hacer ninguna demo en directo porque, ya sabéis, siempre puede fallar y se extiende. Así que, bueno, simplemente hice unas policy checks y veremos el vídeo. Vamos a intentar crear un bucket y, bueno, vamos a verlo. Vale, hice, hicimos el PR con nuestro bucket. Ahí vemos en el PR que sale el Atlantis Plan. Va a tener esto, va a tener Business Unit, Department, Name, Owner, Source, Workload. Vale, bien, pinta bien, todo bien. Bien, añadimos un recurso, bien. Pero, vaya, me olvidé el tag environment. Bien, como dije antes, eso también es un comentario del PR. ¿Qué hicimos? Pues bueno, comiteamos otra vez, pero añadiendo ese tag environment. Vuelve a lanzarse el Atlantis Plan automáticamente y, en esta ocasión, sí vemos que, bueno, pues la policy fue correctamente y, ahora, solo tenemos que esperar a que nuestro, el proceso de code review, de que haya un reviewer y lo apruebe. Vale, nuestro code reviewer nos aprobó y dijo, vale, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aplicar los cambios. Simplemente escribimos un Atlantis Apply como comentario de GitHub y, automáticamente, la magia ocurre. Atlantis está aplicando los cambios y, cuando se estén aplicados, veremos el output de Atlantis y lo mismo que veríamos en local. Pues ahí veis, bucket creado y, automáticamente, mergeado, puesto que está todo correcto. Puesto que el bucket está correcto. Vale. Conclusiones. Pues, es necesario tener la infraestructura como código para poder tener esa consistencia y poder trabajar en equipo. El code reviewer, pues, Atlantis nos ayudará un montón a trabajar de una manera colaborativa, poder ver los PRs con un feedback muchísimo más rápido y, bueno, pues, ayudar a todo el equipo a tener, dar feedback, poner el comentario y demás. Y, luego, la tag higiene es fundamental. En eso nos puede ayudar muchísimo con test, con Atlantis, más OPA y, bueno, el lenguaje reloj es un poco enrevesado, pero la verdad que nos ayuda a evitar crear, a tener un caos de tags. Y, bueno, si queréis alguna duda o más, ahí os dejo mi web personal y, bueno, si estáis interesados, podéis ver también la web de Empathy, que, bueno, buscamos gente y seguramente haya alguna exposición a vuestro gusto. Perfecto. Muchísimas gracias, Ramiro. Una charla muy interesante. Tengo una pregunta para ti. Veo que has utilizado Open Policy Agent, que es una herramienta que me encanta a mí, para hacer toda la parte de política con Terraform. ¿Qué fácil lo has encontrado? Pues, la verdad que la curva de aprendizaje es un pelín dura, pero, bueno, después ya que te haces esa idea de esas negaciones que tiene ese propio lenguaje, pues, ya te vas adaptando. Pero sí que la curva de aprendizaje no es trivial. Vale, perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta más para Ramiro? Estoy mirando el chat a ver si alguien... ¿Tiene alguna? Creo que no. Pues, creo que entonces ya estaríamos. Muchísimas gracias, Ramiro. Muy agradecido. Una charla, lo he dicho, muy interesante. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a presentar a Daniel Echagaray. Daniel es Technical Leader en una compañía de Samaxipa. Es apasionado por ingeniería de software y por experiencias de usuario. Vive en Toronto ahora mismo y...